¿Ya estás listo, Les? ¿Qué? Ya Uno Dos Tres Me cagaría la risa sea a quien entrara a esas puertas Va a pasar Va a pasar Va a pasar Ay, pero... Podríamos hacer como una categoría así Todas las puertas Una categoría Venga, ¿verdad? Yo creo que sí No sé Más adelante tomaré el don No sé Uy, injustito Empezamos, ¿coma bien? Yo creo que estuvo bien. ¿Quieres que lo toma él? ¿Qué chucha lo hizo cagar? ¿Qué le dudo? ¿Quién lo hizo? Sí, me moría al principio. Un K chiquito más. Yo tengo todos los favoritos. Atrás sale el doble. Atrás sale el doble y después viene una amarilla. Alguien tiene el doble. Ahí está el doble. ¿Quién lo quiere? Ahora viene el amarillo. No, ahora viene el carro. Ahora viene la amarilleta. Y ahora viene la amarilleta. no, oye, pero nos vemos en el doble. También va a ser el doble. Si se vea el doble. Están los 4 conectados. Claro, tenía un gorrito azul y tal. Yo soy Zeppelin. Yo era el mejor del Rosado, el Cormano Culeado. Vestido de Axel. Claro, en el viejo este. Encima lo hice en Tai Gringo. Uy, casi se me va ese. Es un mexicano aliado con... Claro, es un mexicano aliado con gringo. Eso es peor, pudo. Eso es peor. Me da asco, así. Me da asco, así. Es un mexicano rosado aliado con gringo. Ahora. Están alcanza. Me ha encantado. Están así quedando arriba, así como... Donde está el Skepsil. Subblock. Están alcanza. 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 Tres haciendo... Runes de Rondo, weón. De Rondo. Ya, let's go, chicos. María. Uy, weón, esa roca. ¿Quién fue el... ¿Quién fue el maldoso? No, disparen todo, weón. ¿A qué se dio cuenta eso del... de la dinamita? Sí, yo lo vi ahí. Lástima que no estoy grande. Por favor, el barrio. No le tenais, sí. ¡Fuego! ¡Cerca! ¡Ten cerca! ¡Ay! ¡Estoy pa' la cagada! ¿Dónde agarré? Ahí está, ¿qué es? ¡Cagarré encima con el record! ¡Somos los únicos que jugamos Corelite! ¡Oh! ¡Me alcanzó a matar! ¡Cuatro! ¡Cuarenta y cuatro! ¡Cuatro y cuarenta y cuatro! ¡Lo viraste! ¡Le diste más miedo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me quemó el 1! ¿Tú? ¿Los matabas? ¿Los dos? ¡No! Sí, lo hiciste pero pedazos ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Has ocho cachas! ¡Le quité! ¡El fruego fue una bestia! ¡Fue una bestia! ¡Lo que no le negó el jefe anterior, lo reduvió ahora! ¡Claro! ¡Claro! Es que cuando se balancea hacia él, con la escobeta le puede disparar mucho y hacer mucho daño ¡Hicimos glock! ¡Papu! ¡Uh! Tenemos... ¿Nadie tomó ese gozo? No, no me hicieron... Si no tenía nada... ¡Ahí no! ¡No! 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 ¡Pero weón muerto! ¿Pero que esos dos slides? Vale... Yo había salido... Vale... Yo yo... Debueno... ¡Qué puta! Aquí... No me started it... aquí... I'm an겠어요... Aquí está... Ahí estoy agregado. No me confió nada, voy a bajar el B. Pero lo que up... Un bar torpedo... Enkhorn... No deficiency. ¡Ay no! No, no fui óptimo poniéndome al lado de él ¡Moscas! ¡Ya se escondió! ¡No te voy a encontrar! ¡Hasta lo último que hay! 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 Eso es como esos Sancurfeos que tú dices no duermo hasta que mato ¡Hasta la concha de tu madre! Tuve el cumpleaños de la Kube ¿Y su Kubeon? Si Y no la vi weon Puta la weon Si weon Si Si tuvierais su Kubeon Sería tu primer Kubeon Ya Y eso fue de que allen por 5 No fue menos mal que paso antes que... ¡Oh! Me filé tío Me paso el cuchillo por detrás ¡No! 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 No te puedes morir ahora A menos que yo tome las dos we Déjame yo tomar la amarilla Es lo que me falta Yo también encantaría reparar esa parte de que nos tire la cámara para abajo O sea que el input... Se cancela el input cuando hace el chequeo O sea lo que pasa Lo que pasa Lo original del Final Burn A lo mejor con el Signal Retroarch funciona mejor No Lo que pasa es que eres Multiplayer Lo mapa Excel Por eso que cuando Tú te parás Ese alceo Fue como realista Así como que lo sentí tú El cuchillo atraveserte ¡Aaah! 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 ¡Los abuelanos! ¡Oh! Mira todo ese daño, papá Ya yo estoy completo, ¿no? Sí Esta es la canción del Bono No, no No, no O no Esta es como la canción del Bono El tío, ¿no? Es parecida Se parece Esta es la del segundo nivel, tío Esta es la del segundo nivel, tío Es la canción del Autoscroll A mi madre ¿Escuchas esa canción? Es la canción del Autoscroll Si Un clan Cuando te vayas en migras en mario, es como un Autoscroll Literalmente un Autoscroll Si no pude llegar al queso, me pica la nariz Si Si Lo de apnine a tomarme, ya A ver, supongo que el nays está completo, ¿ya? Si Como dije, ¿no? Ehhh... no, que te... Nays, háblame Nays, háblame Hablame ahí, que no te caigan. Hablame ahí. Mis memes de auto-scroller. ¿Qué haces tú, los auto-scroller de dos memes? Vamos a atacar al Stoker ahora. No me he movido y me nudo. Hasta la bye bye. El saltito. Vamos, menos 14 segundos. This is it. No sé, el patrón del juego final te puede... ¿Puede cagarlo tú? Lo peor que sería que... ...le hicieron armar, ¿o no? Protéjenme, por favor. Ah, no. No, me protegieron. Pero bueno, creo. Segundo que lo tomaste. No, me quedé ahí mismo. Nooo, que creí. Mejor no lo decía, Inés. ¿Quién me mató, weón? Ah, me disparó. Puta lava, weón. Subete, weón. Que no tenés power at sudan. ¿Por qué caminés? ¿Por qué caminés? ¿Por qué caminés? Esto va a ser los comentarios como que vamos a hablar nosotros cualquier cosa en nada aquí. Así como... Claro, en los comentarios. Ya, aquí en todas esas, weón. Ya, aquí en todas esas, weón. Pero, ¿no salté en diagonal? Puta. Ya, no fue muy mal la primera parte, pero ya. Ay. Me asaltaste, weón. Sí. Muere, basura. Bien. Bien. Qué bien. Qué bien, guanchito mareosa. Qué bien. No tengo vida, eso sí. Jeje. ¿No tengo qué? Ah. Vamos a bajar los créditos. Estoy bajando los créditos. Estoy haciendo stream, pero no estoy... No estoy terminando todo. No. ¿Estás transmitiendo tu canal de música? ¿Estás transmitiendo tu canal de música? ¿Estás transmitiendo tu canal de música? Qué asco, Neisy. Me da asco. Me da asco. Jeje. 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 Qué buena, weón. No, no esperé hacer el... Sí, sí, no fue. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Manito goma. Si. Ajajajaja. Ay, manito goma. Mira el viento. Es gigante así. XD Si no hubiéramos estado en el Sub-15